Porque realmente el tiempo en el que vivimos necesita pues de ideas que puedan dar respuesta a la problemática que afronta pues nuestro país. Si muchas veces no estamos conformes con lo que está ocurriendo, entonces la única forma de poder salir adelante es innovando, es teniendo ideas innovadoras. Sí, es importante el tema de aplicar estas nuevas tecnologías. Siempre he dicho que cómo podemos exigirle nosotros a los estudiantes si nosotros no damos ese extra también y no vamos innovando. Pero me he quedado con algo a lo largo de la jornada y de un programa de capacitación en el que hemos estado que no solo innovar no solo es en tecnología, sino también en ideas frescas, en ideas nuevas que podamos darle a los estudiantes y que no necesariamente tienen que ir ligado a la tecnología. Ya obviamente uniendo estos dos aspectos pues hacen más éxito todavía. Muy importante esta experiencia porque podemos nosotros actualizarnos en estos temas que tanto nos interesan a nosotros como educadores de la UNA. Además de eso, muy gratificante el hecho de que una universidad extranjera pues nos está apoyando en este proceso que estamos desarrollando nosotros. Creo que se innova a diferentes puntos de vista, pero en título personal creo que innovamos para garantizar más y mejores aprendizajes en nuestros estudiantes, ya que es nuestro quehacer y a ellos nos debemos como docentes. Pues invitarlos a que puedan formar parte de este grupo selecto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en esta innovación educativa, pues formar parte también de estas nuevas tendencias a las que se está orientando la educación virtual y que podamos tener estudiantes mejor capacitados para brindarlos a la sociedad. ¡Gracias!